El municipio de San Dionisio, en Usulután, tendrá muy pronto una zona de desembarque marítimo de turistas y habitantes que residen en las islas que se ubican en la bahía de Jiquilisco. Funcionarios encabezados por la ministra de Turismo Morena Valdés y de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, visitaron el puerto para confirmar el avance de un 40% de la construcción del muelle y el primer boulevard de la zona. El proyecto que supera el millón de dólares estará listo a finales del año y beneficiará a unos 90.000 habitantes de la zona. Soy empresario de la playa El Tunco, tengo dos hostales, uno en El Tunco y otro en la zona de oriente del país, en Playa de las Flores. Soy fabricante de tablas de surf también. Quiero agradecer en este acto al Ministerio de Turismo y al BID porque sí, yo apliqué a los fondos del Mazingram y gracias a Dios pues me los aprobaron. Con eso hago realidad un sueño que tenía desde la edad de 12 años, que era llegar a tener una empresa que se dedicara a hacer tablas de surf en el país. Puedo decirlo con toda certeza que en el país quizás somos la empresa formal que se dedica a hacer tablas de surf y espero pues poder dar un apoyo al rubro de turismo en esta industria. Puerto Parada es un sector conocido por la actividad económica relacionada con la pesca y el turismo. Según autoridades se trata de una estrategia del proyecto Sur City que se implementa en la zona costera del país. Si lo estamos cumpliendo, este era un proyecto que encontramos que ni siquiera estaba diseñado, nosotros lo volvimos a rediseñar y lo estamos adecuando a la realidad de lo que tenemos en estos momentos. Sabemos que la pandemia nos ha dejado muy, muy afectados al sector turismo. Fue el primero en cerrar en el día uno y estamos siendo los últimos en reabrir todas nuestras actividades económicas. Sabemos que una de las principales dificultades que están teniendo todos ustedes son la liquidez. Por eso nos están acompañando ahora todos nuestros colegas de los bancos. Esta vez, como bien lo dijo nuestro presidente Vandesal, lamentablemente tenemos bloqueo en la Asamblea Legislativa. No hemos podido asignar los recursos del fideicomiso y sabemos que de eso es lo que más nos preguntan a nosotros en nuestras oficinas. Nuestra hoja de ruta, como bien lo ha repetido Suri en todas estas palabras, son cuatro grandes pilares. Uno es la liquidez, el principal, porque sabemos que es lo que más nos afecta. El segundo es la infraestructura. El tercero es toda la parte de bioseguridad, porque miren, todos nosotros cuando íbamos a pensar que íbamos a estar con distanciamiento social y todos no nos hemos quitado la mascarilla en todo este evento. Y el cuarto es el tema de la información de mercado y el posicionamiento que vayamos a tener de aquí para allá, que va a tener que ser distinto en esta nueva normalidad de lo que significa El Salvador como un destino para visitar, explorar y, por qué no decir, invertir. Se dijo también que como parte de Sur Ciri se construirán, entre otras obras, tres muelles más en las islas del Golfo de Fonseca, específicamente en Punta Chiquirín, Zacatillo y Conchagüita, con una inversión de más de 12 millones de dólares. En San Salvador, Baltasar Ventura